Hola, inicio la parte 18 de la serie Woody el leñador Vamos adelante con el juego Aunque sé que parecería un desperdicio Pero alimento a los cerdos con carne de monstruo Para que se conviertan en hombres cerdo lobo Para poder cosechar carne Y pieles de cerdo Eso es lo que no me gusta Si hay un cerdito cerca lo atacan Qué contentos están ¿Cómo ven la cocina? Primer día de invierno Este muchacho Así de rápido es esto Depende mucho del arma que usemos Casi llegamos al día 200 Tengo que acomodar las trampas Tengo nuestras trápoles Otras Entonces Que vengan con vehículos Me está pasando algo curioso. Que aguante. Creo que es el que más ha corrido. Seguimos en nuestra práctica de acabar con Krampis. La mejor época del año. Es en invierno. Ya que las noches son más largas. Pero así mismo tenemos que comer madera para mantenernos. Como hombres. Castor. Siempre me sorprende donde se van a esconder los Krampi. A ver si la que nunca se van a acabar. Bueno. La mejor manera de pasar el invierno. Un. ¿Cómo están activos los topo lombriz? No llevo la cuenta. Pero ya deben de ser cientos. No, no, no es para tanto. Falta este. Pero traigo mi armadura. Pero para eso, juntos los... Dardos. O serbatanas, mira. Tenemos que hacer esta pequeña guerra. Aquí me tiene. Es lo bueno de la mía. Siempre están los guardias. Aún de noche. Si quiero que me protejan en verano, tendría que construir varias lanzadoras de hielo. No creo que con una sola se apague el fuego. Si se encendieron las plantas de vallas. Es el trabajo que menos me gusta. Ya se fueron los pingüinos. Está cerca el fin del invierno. Invierno del tercer año. Comida gratis. Estos. 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 Estas. Estos. Estos. y no llegó la primavera y el musgo la primera vez que lo veo vamos a no molestarlo para que deposite su huevo de musgos vamos a dejar aquí troncos vivos porque nos vamos a convertir en hombre castor para luchar contra él hay que cortar varios árboles rápidamente para convertirnos en un hombre castor y luchar contra el musgos la primera vez que vamos a hacer esto contra un gigante vamos no nos detengamos bien más de mi objetivo ahí está luego de ganse musgos pero ahora dónde está el musgos se habrá ido qué barbaridad esto no me lo esperaba a dónde a dónde a dónde estará ahí estás recuperamos el nivel del troncómetro y que nos siga donde están los troncos vivos y aquí vamos a bailar con él poderoso musgos como no tenemos nada no nos afecta a su canto pero si su gol tenemos bastantes troncos canta canta ay 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 no puedo hacer nada siempre que quiero pelear con un gigante pero bueno es parte del juego no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 pasar por lo menos espantamos a charly pero qué terror si no hubiera encontrado esas luciérnagas sería bueno esta es una manera de sobrevivir a charly recuerden las luciérnagas les pueden salvar la vida u bueno sólo queda acabar con el huevo de ganse y ya estaba la mochila qué salvador que nos acabamos de dar está la vieja campana martillo armadura pero hay que recuperar un poco la cordura y saciar nuestro apetito problema de charly también es la locura que induce su proximidad bien se acuerdan la manera de acabar con el huevo de ganse esperamos la armadura para protegernos y con la sombrilla para que no nos dañen los rayos tenemos que darle tres golpes con el martillo tocamos la vieja campana escuchamos el primer paso 1, 2, 3, le damos un cuarto martillazo para que se abra ya sonó cuarto martillazo y escapamos pero parece que sobrevivieron dos bueno después regresaremos por ellos no estoy en condiciones de pelear bueno creo que hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy gracias por acompañarme en una más en una más de la serie Woody el leñador hoy luchamos contra un gigante convertidos en Werbeaver hombre castor ok muchas gracias espero me sigan en la serie en el siguiente capítulo acabaremos con los hijos del musgus gracias